pues ha salido en todos los medios de comunicación y es que en el día de hoy ya en horas de la tarde, así lo informó la vicepresidenta de la república Raquel Peña de que el país estará recibiendo dos millones de vacunas desde nuestro hermano país de China, quien ha sido nuestra salvación en este tiempo de COVID-19. Así que reiterar que en la tarde de hoy estará arribando al país, estarán arribando dos aviones, eso de las tres y pico de la tarde y cuatro y pico de la tarde, ya trayendo dos millones de vacunas desde China para continuar con este programa de vacunación que inició ya hace unos meses en la República Dominicana y que de seguir así esa fluidez de vacunas, pues yo creo que estaremos logrando, o las autoridades estarán logrando lo que se ha propuesto de que a mediados de año, pues ya esté un porcentaje bastante significativo con la vacuna puesta anti-Covia. Así que, qué bueno que las autoridades, el gobierno dominicano, pues siga dando los pasos precisos, ¿verdad? Y firme para que continúen llegando las vacunas a la República Dominicana y de China, que ha sido, reitero, nuestro país salvador en esta situación, porque mañana estaremos hablando de esto, a juzgar por las, los contratos verbales, vamos a decir así, que hicieron el país con otros, otras compañías que han estado fabricando la vacuna, pues de esas no hemos recibido ninguna. Más sin embargo, China ha sido nuestro país salvador en medio de esta situación. Miren, mañana que contaremos con la presencia de nuestro compañero Ramón Antigua, pues estaremos nosotros hablando sobre la situación de las reformas, o vamos a seguir profundizando en este sentido, porque el director de la policía, el mayor general Eduard Sánchez, fue abordado con respecto a las auditorías oficiales que no pueden justificar la fortuna que poseen. Es un tema interesante y muy, verdad, muy delicado, porque si en este país se comienza a investigar y a auditar a todos los generales y a todos los que han sido directores o jefes de policía en la República Dominicana y que no pueden de alguna manera justificar la fortuna que poseen, porque no es verdad que con los pocos ingresos que históricamente han recibido por concepto de sueldo, ¿verdad? La policía en la República Dominicana pudiera justificar lo que todo el mundo conoce y es a viva voz la fortuna que poseen. Así que mañana estaremos profundizando un poquito con nuestro compañero Ramón Antigua sobre esta situación y otros temas de interés para todo nuestro público. Así que hemos llegado al final de este contacto diario. Agradecer como siempre la parte ejecutiva que como siempre dando toda la oportunidad para que nosotros y la facilidad para mantener informado toda la región nordeste del país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, allí en el máster, en Mister Edward, y a ustedes, gracias por su amable sintonía. Invitarle que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Mañana, Dios mediante, nos volvemos a reencontrar en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado. Feliz resto del día. telenor. 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 Telenor.